aquí tenemos el coche r o remorque ese es el coche centro el metro santo domingo actualmente tiene tres coches este coche es el coche r y tiene en su parte inferior o sea eso es mirándolo desde abajo esta parte es mirándolo desde abajo y mirando de abajo tenemos aquí un módulo de freno ese módulo de freno que está aquí ese módulo de freno está compuesto por panel de control de freno un tanque de 200 litros de aire comprimido un tanque de 100 litros de aire comprimido válvulas de seguridad a 0 9 y demás elementos que componen el módulo de freno en la parte en la parte que está a la derecha se encuentran un convertidor déjeme tratar de ser caro ok mirenlo aquí esos hoyitos que ustedes ven ahí son los desagües de los aire acondicionado tiene 4 de cada lado en total 8 este equipo es un convertidor estático el cual convierte en la corriente directa de 1500 voltios 400 voltios tiene uno para la mitad de un tren y tiene otro para la mitad del otro tren en palabra llana un convertidor estático como podemos decir que un convertidor un convertidor es una máquina estática es una máquina los transformadores son máquinas estáticas y eso es un convertidor un transformador convierte un voltaje en otro en otro pero a la vez funciona como inversor porque invierte corriente directa la lleva alterna eso es palabra llana también se encuentra un módulo de batería que está de este lado y de este lado hay otro hay dos módulos de batería se llama banco de batería 1 y banco de batería 2 el tren posee una alimentación permanente a 72 voltios bien en la parte superior tenemos un equipo de aire acondicionado eso es mirando el tren desde arriba o sea desde aquí arriba si lo miramos desde arriba desde arriba usted va a encontrar un equipo de aire acondicionado el cual está el cual es un equipo compacto de dos unidades podemos hablar del tipo de ventilación hay dos tipos de ventilación forzada e inducida de tiro inducido de ventilación forzada o ventilación de tiro inducido en este caso e inducido porque extrae aire no yo no o sea cuando es de tiro forzado tú metes aire al sistema cuando es de tiro extrae aire al sistema entonces en este caso el aire entra por aquí entra por aquí por esa parte de aquí y sale por aquí vamos a ver vamos a organizarlo mejor el aire entra por aquí vamos para atrás vamos a acercarlo un poquito más para poderlo explicar bien te detienen bueno no se acerca más te detienen ¿para dónde te fuiste? ok ok el aire entra por aquí y sale por aquí por ese hoyito que está ahí ahí hay un abanico que es de tiro inducido y lo que hace es enfriar el condensador la batería operadora está adentro está en esta parte de aquí del centro pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos revisando ese equipo en específico esto se llama fuella que ellos lo conocen como pasillo que más y básicamente esos son los elementos que componen el coche del centro el de en medio el coche R del metro de Santo Domingo o del metro serie 1 sería 2 y serie 3 y serie 4 también ¿qué te digo? básicamente todos tienen los mismos elementos lo único que van cambiando de forma